¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy os voy a enseñar las skins que saldrán en cajas de Counter Strike 2. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo son. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. La semana pasada os enseñé las skins que saldrán en futuras operaciones en Counter Strike 2. Y hoy, chicos y chicas, os voy a enseñar las skins que supuestamente saldrán en futuras cajas. ¿Por qué digo supuestamente? Estas skins están en la base de datos del juego, ¿vale? Son 100% reales. Pero es una beta. ¿Qué quiere decir esto? Que Valve puede cambiar las cosas de aquí a un futuro. De hecho, chicos y chicas, os voy a enseñar un montonazo. Las estaréis viendo ahora mismo en pantalla. No os preocupéis porque hoy encima os las voy a enseñar dentro de Counter Strike 2 gracias al usuario ale-csd. De hecho, ha subido un documento en el cual nos dice cuáles ha podido exportar y cuáles no, ¿vale? En un futuro enseñaré un vídeo con todas, pero ha exportado la más importante, por lo tanto, que iría a hacer el vídeo inmediatamente. De hecho, vamos a empezar con una que me parece una absoluta barbaridad. Como sabéis, dentro del juego existe la M4-1S Hot Rod, que es roja completamente y tiene mucho brillo. La Blue Fosfor, que es azul, pues necesitábamos la verde, chicos y chicas. Y aquí sale la M4-1S Gama Doppler con las cinco variantes. Fase 1, 2, 3, 4 y Esmeralda. La skin Gama Doppler, chicos y chicas, se ve increíble en Counter Strike 2. No solo en esta M4-1S, sino también en cuchillos. Por lo tanto, es una skin que creo que va a subir muchísimo de precio. Y aquí estáis viendo la Esmeralda. Cómo brilla, qué bien se ve, chicos y chicas. A la gente que le gusta el color verde, es una skin que tiene que tener sí o sí dentro de su inventario. Ahora, chicos y chicas, vamos a reaccionar al resto. El juego ha terminado. Vemos algunos disparos. Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. Mira eso. Se perdió la explosión y es un éxito. ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? Es un ganador increíble. Nuestro ganador recibe una cara con skins increíbles de Key Drop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 10% del depósito. Vamos a empezar por rifles. Es decir, que no las he visto in-game. Quería que fuera una reacción 100% real. Tenemos la Hypnotic. Como sabéis, existe la de Sleagal Hypnotic. Y ahora esta skin la han trasladado al M4-1S. Desde mi punto de vista, está guapa, ¿no? No queda mal, me mola. Vale, vamos a continuar ahora con la M4-4 con procesor. Creo que esta skin existe, si no me equivoco, en las cajas de souvenir de Nuke. Creo recordar que sí. De hecho, no sé si era en una MP7 que era verde, pero está muy guapa. Ahora tenemos la U-Carbon Fever. Esta es una skin que también existe en otras armas. Además, si no recuerdo mal, porque lo he dicho, esto es 100% verídico, la reacción, creo que de una Scar, que quedaba bastante guay. Vale. Fama, Scarbon Fever, que es más de lo mismo, chicos y chicas. Se ve bastante bien. Personalmente, creo que la anterior me molaba más. Y por último, tenemos la Scar 20 Dark Water. Pues otra skin que más de lo mismo, chicos y chicas. Porque existe la M4-1 y la USP Dark Water y acaban de sacar la Scar. Vale, vale. O sea, que esto es todo refrito. Vale. Ahora vamos con lo importante. AK-47 Gold Brick. Me parece que no es igual que la Gold Arabes, chicos y chicas. Porque tiene como Brigi-Brigi en la parte superior. Vale. Si os fijáis, no sé si tiene tanta calidad para que nos demos cuenta, pero la parte superior es diferente. Y esta es mi favorita. Esta es mi favorita. Y ahora os diré porque esta sí sé que existe, chicos y chicas. He visto un montonazo de vídeos. De hecho, os lo voy a poner ahora mismo. Aquí estaréis viendo, editor, por favor, el EVP con las pegatinas de Dignitas. Creo, chicos y chicas, que esta es una de las mejores skins que van a sacar en cajas. Y si no, es en caja, en operación. Porque no sé si esto será caja, operación. Vete tú a saber. Pero menuda barbaridad. Vale, continuamos, chicos. ¿Qué más tenemos por aquí? EVP Full Stop. Muy básica, ¿no? No me transmite nada. Supongo que estas serán de las skins de menor nivel, las más baratas. Pero lo he dicho, no me transmite mucho. SG Prey. Creo que esta skin también existe. Pero muy básica, muy básica. No me transmite nada de nuevo. Vale, ahora las SMGs. Motherboard. Otra igual, otra skin que pertenece a la colección de Souvenir de Nuke. Y la han decidido poner aquí. Personalmente es una línea de skin que me gusta bastante, así que estoy contento. Vale, MP5 Case Hardened. Aquí la pregunta del millón, ¿no? ¿Existirá la MP5 Blue Gem? No tengo ni ideas. Hay Case Hardened que tienen patrones. Y hay otras que no. Por ejemplo, los jugantes que yo sepa. O sea, me refiero al patrón de Blue Gem, ¿vale? Con mucho azul. Tendremos que verlo, ¿no? Tendremos que verlo, pero debería. Tenemos la MP5 Carbon Fever, de nuevo. Es una línea de skin que ya hemos visto, así que no vamos a profundizar mucho en ella. MP5 Urban Rubble. Pero me lo he dicho bien. Bueno. Básica, de nuevo. ¿Y qué tenemos aquí? Pepe, Bizon, Tuxedo. ¿Tuxedo? No sé si es una línea de skin que ha salido. Pero blanquita, como la VP Whiteout, así que está guay. P90 Forest Knight. Es que yo creo que todo es un refrito de skins de Counter Strike, ¿eh? Pero bueno, son líneas de skin que personalmente molan, ¿no? ¡Hostias! ¿Cómo se ve la puta Deagle, Deceleagle, Gold Brick? ¡Vamos con las pistolas! Menuda barbaridad, ¿eh? Esto es una absoluta barbaridad. Que me pongan esto en una caja o en una operación y la consigo instantánea. Vamos a continuar. Dual Beretas, Forest Knight. Muy basiquito. Joder, ¿cómo superan la Deagle? La Deagle es la AWP de lo mejor, ¿eh? Sin lugar a dudas. Five Seven Amber Fate. Que yo sepa, existe la MAC Amber Fate. Y ahora lo meten en el Five Seven. Está bonita. No, joder, pero con la Carbon Fiber. Pero que van a hacer una puta caja solo de esta... O una operación de esta línea. Glob Case Hardened. Bueno, a tomar por culo. Se prendió la wea. Dame una... Que por cierto, la skin recordamos Case Hardened. ¿Ves que se ve muy oscuro el azul? Esto lo van a cambiar. Se va a ver mucho mejor. Porque si no, la gente va a perder muchísimo dinero. O sea, no transmite ni de coña lo que transmite Counter Strike en CSGO. Perdonad. Y P2000, Mother. Basiquita. Está bien, pero... Vale. Y ahora vamos con las armas pesadas. Polar Camo. Oye, personalmente no me disgusta, ¿eh? Me mola. Muy bonita. ¿Qué seguimos? Nova Fate. ¡Guau! ¡Hala! Oye. Me mola la combinación de colores. Muy guapa, tío. Muy guapa. Me mola, me mola. Nova Silver. Más sencillita. Creo que se podrá personalizar mucho mejor con los stickers que la Fate. Pero está también bastante interesante. Urban DDPAT. Esta es una línea de skin que ya está en el juego. Y por último, MAG 7 Midnight Palm. Normalita, normalita. No, no mucho que destacar. Ok. Y dice aquí el compañero que quedan 30 skins, pero que de momento no puede exportar las texturas. Pero hay un par que se pueden aproximar, ¿vale? A cómo va a ser dentro del juego. M4 a cuarto Gold Flake. Muchas armas doradas. Cuando es un color que evitaba Counter Strike Go. O sea, lo evitaban a saco. Y estamos viendo muchas armas doradas. Personalmente me sorprende. Digue, la AK M4 a 4. Y luego tenemos la Marvel Violet. Que creo que tiene distintos patrones también. Arma morada. No sé si hay muchas M4 a 4 moradas. Ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza. Pero también otra skin que se ve increíble. Con este aumento gráfico que ha tenido Counter Strike 2. Ah, y se me olvidaba, chicos y chicas. Os voy a enseñar cómo se ve la M4 a 4 Fade en Counter Strike 2. El vídeo de la semana pasada os lo enseñé en CSGO. Pero así se ve en Counter Strike 2. Que, como veis, está muy guapa. Pero creo que prefiero la morada. Así que nada más, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Sacad vuestras propias conclusiones. Decidme en los comentarios cuáles son vuestras skins favoritas. Pero yo, la VP, la de S-Ligle, me parece una barbaridad. No sabría cuál más decir. Es que tiene una pintaza. Si todas estas skins, como digo, no se sabe al 100% que vayan a salir todas. Porque es una beta. Pero como salgan la mayoría de ellas, eso va a ser una absoluta barbaridad. Madre mía la del dinero que nos vamos a gastar. En fin, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Que os haya resultado informativo. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.